MÚSICA Muchísima, muchísima pendiente y luego el tipo de combustible se remataba muy mal. Se dejaba pagar. Porque en caso de quedar encima de un patín, mal nos podría alcanzar un momento. Hemos querido venir hoy por parte de los responsables, el consejero de Fomento y Medio Ambiente y los responsables de la consejería a visitar una de las bases que yo les diría más emblemática como operativo en la prevención y extinción de incendios. Una de las bases que cumple todos esos requisitos que nosotros queremos para que los desgraciados incendios que se producen todos los veranos podamos minimizarlos y en la medida de lo posible erradicarlos. Esta base, como les digo, es una de las 16 que tiene toda la comunidad autónoma y aquí se hace como paradigma o como ejemplo de la misma lo que es la coordinación. Ese mensaje que siempre decimos que contra el fuego tenemos que luchar todos. Contra el fuego no solamente es un problema de prevención, no solamente es un problema de tareas helvículas que también lo hacemos, es un problema de concienciación ciudadana, es un problema de tener un operativo siempre presente y es una oportunidad de demostrar que todas las administraciones vamos en la misma línea. Aquí existen, en todos los medios técnicos que ustedes han visto, no solamente el helicóptero o los aviones anfibios, sino que también existen los personales. Estamos hablando de personas especializadas, no solamente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, sino también del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que están de forma permanente adaptándose a las necesidades que hay en cualquier momento, pero con una presencia continua. El dispositivo que tiene Castilla y León es uno de los dispositivos más completos en ese sentido, porque es capaz de combinar, como les digo, la presencia con la posibilidad de adaptarse o flexibilizar en función de lo que sea necesario. Tenemos también acuerdos, como no puede ser de otra forma, con distintas comunidades autónomas, con otros países, es decir, cuando hay un incendio hay una serie de protocolos claros que hacen que todos nos pongamos de acuerdo para trabajar en ellos y hoy sobre todo creo que lo que queríamos tanto por parte del consejero como mío personal era darles las gracias, porque sabemos que los veranos son momentos muy difíciles, evidentemente son profesionales, están haciendo su trabajo, les gusta su trabajo, pero ello no impide y no debemos olvidar que son situaciones de riesgo, que son situaciones complejas y que les obligan muchas veces a una especial insistencia, es decir, una especial formación, una especial preparación física y aún estar siempre alerta y continuamente. Por eso hemos querido, como les digo, a todos, independientemente de la titularidad de la administración, independientemente de la cualificación profesional, venir a darles las gracias y hacerlo como creemos que también es bueno. Los ciudadanos tienen que saber que este tipo de dispositivos existen, los ciudadanos tienen que saber que la mejor forma de prevenir los incendios es, por supuesto, denunciando en los casos que se sabe quién son, siendo cautos a la hora de utilizar maquinarias peligrosas, de alguna forma poniendo en alerta los servicios de emergencias en cuanto tengan constancia de eso, pero también tienen que tener la seguridad de que cuando se produce pues existen dispositivos como este, que como les digo, no son frecuentes, pero quizá este es el más paradigmático, no porque esté en Zamora, sino por lo que les comentaba. Estamos en el Ministerio y está la Consejería trabajando igual. Ahora les puede contar un poco más el consejero con detalle, pero lo que es cierto es que para las condiciones meteorológicas, que esa también es una causa, es la única que no podemos evitar, para las condiciones meteorológicas que se han dado en este momento, un julio muy caluroso, con más de dos grados de media sobre otros julios, pues es cierto que el número de incendios no ha aumentado en esa proporción. Ello no quiere decir que se baje la guardia, pero sí que podemos comentar que quizá, o es lo que queremos creer, que cada vez somos más rápidos a la hora de detectarlo, los incendios que se han producido son de menor extensión, por aquello de actuar rápidamente a sofocarlos, y esa es nuestra tarea, pensar que aunque no podamos evitar algunas condiciones, como son las climatológicas, desde luego las causas humanas tenemos que intentar, no solo evitarlas, erradicarlas, y en la medida de lo posible, pues con bases como esta, actuar en el primer momento. Ayer mismo han actuado, la cuadrilla de especialistas que están ahora mismo aquí, han tenido que actuar ayer por la tarde, y afortunadamente lo pudieron sofocar en poco tiempo. Eso es lo que a nosotros nos satisface, que cuando se produce, pues no haya que lamentar, por supuesto en vidas humanas, y desde luego que también, pues el daño que se produce al medio ambiente sea el mínimo. ¿La Junta tiene pensado apoyar o hacer presión de alguna manera, ahora que vuelve a haber revuelo con la Nación de la 122, y la petición de desdoblamiento, ayuntamientos, alcaldes, ¿tiene pensado aunar esfuerzos para presionar al Gobierno y conseguirla? Mire, la Junta de Castilla y León, durante todos estos años, creo que además ustedes lo han vivido, no solamente en Zamora, sino en el resto de la comunidad, ha recibido un esfuerzo inversor por parte del Gobierno de España que tenemos que reconocerlo. Es decir, el Ministerio de Fomento, en los últimos tres años, ha sido uno de los ministerios más proactivos en toda la comunidad, no solamente con las líneas de alta velocidad, sino también con las autovías. Concretamente, me pregunta por lo que es también una, casi le diría una obsesión de la Junta de Castilla y León. Es decir, esa autovía es una reivindicación, seguimos trabajando en ella. Afortunadamente, hemos visto que en los presupuestos hay una cantidad, y nosotros lo que estaremos siempre es a disposición del Ministerio para colaborar en algo que creemos necesario. Los presupuestos en este momento también son muy iniciales. Cada consejería está estudiándolos, porque hay un trámite, y siempre en algún momento pueden producirse alguna enmienda. Pero sí nos encontramos satisfechos en el sentido de que la inversión en todos los aspectos no ha decaído. Es decir, que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma que más recibe del Ministerio, que es más inversor de fomento. Por tanto, líneas generales satisfechos y pequeñas variaciones que pudieran producirse, las iremos advirtiendo. Siempre hemos tenido una línea directa con la Ministra de Fomento y no creo que haya ningún problema en este momento por poner sobre la mesa los proyectos que nosotros creamos prioritarios. ¿Abría la cofinanciación en esto todavía, como ya fue cofinanciada la parte entre Zamora y Toro y Tordesillas, o es muy difícil que la Junta ayude económicamente? En este momento es difícil, pero desde luego no es descartable. Es decir, aquí todo es cuestión de sentarse con el Ministerio, de ver fórmulas, porque no solo las fórmulas clásicas, sino que existen esas fórmulas diferentes que saben ustedes a futuro, a largo plazo y no se descarta nada. Es decir, que yo creo que una vez que nos sentemos con el Ministerio se puede ver si se puede de alguna forma agilizar, porque también hay veces que el problema no es solamente el económico, no es lo que se destine, sino es el tiempo que tarda el proyecto. Por tanto, hablaremos con el Ministerio y en función de eso, pues la Junta de Castilla y León, a través del Consejero de Fomento, valorará. ¿La Junta está satisfecha, por tanto, con la aportación o con lo que suponen los presupuestos generales del Estado para la comunidad? Está razonablemente satisfecha, pero en este momento todavía, es decir, nosotros, las líneas generales, las que se han planteado, lo que son los anticipos a cuenta, lo que son los fondos de compensación, estamos de acuerdo. Pero sí que es cierto que en esas inversiones que están territorializadas o sectoriales, puede ser por la parte de Agricultura y los regadíos, la parte de Fomento, todas las políticas sociales, hay que desglosarlas. Es decir, que ahora mismo cada consejería está estudiando su parte, la que le corresponde, porque en la medida que estén de acuerdo con los objetivos de comunidad, pues se apoyarán. Imagínense que la comunidad autónoma quisiera decir algo, pues siempre existe esa posibilidad de hablar con el Ministerio o vía enmienda modificarlo. Por tanto, hay detalles que todavía se está trabajando cada consejería, porque creo que las administraciones es un poco el ejemplo de lo que hay aquí. Si nos sumamos, no somos uno más uno dos, somos uno más uno, muchos más. Por eso, cuando una consejería al Ministerio correspondiente le pide que modifique algo porque lo cree prioritario, habitualmente no hay problema. Y en esa fase es en la que estamos ahora. Bueno, pues en primer lugar, siguiendo el hilo de manifestaciones de la vicepresidenta, efectivamente, estamos aquí para, primero, apoyar al dispositivo de extinción, reconocer su trabajo y agradecer el trabajo. Agradecemos mucho que estén los alcaldes de Rosinos y de Palacios aquí con nosotros y quizás lo ha dicho ella muy bien. Esto es una visita especial, pues una visita donde se manifiesta una de las características de este dispositivo. Son 4.129 personas del dispositivo en entera coordinación y cooperación de todas las administraciones. La Administración General del Estado a través del Marama y los medios que dispone en esta base que comparte con nosotros, la Administración de la Comunidad Autónoma y también la Administración Local. Es un dispositivo flexible, un dispositivo que ha sido copiado por otras comunidades autónomas y que da una respuesta en el 80% de los incendios de ser controlados en las tres primeras horas. Ha dicho la vicepresidenta y es así, hemos vivido un julio especial. En los últimos 30 años no ha habido un julio tan caluroso como este, un julio tan seco, un julio con tan poca humedad, es decir, se dan las condiciones perfectas para que los incendios puedan, con la mano del hombre en el 92% de ellos, que es la desgracia de esta situación, provocar un daño irreversible. Los incendios son cosa de todos, no es una cosa de la Administración. Primero, la Administración los apaga, no los provoca. Y segundo, la afectación es para todos, no solo la afectación económica, en el coste de extinción, en el coste de reforestación y de reestructuración de las zonas, en el coste, por tanto, material, sino en el coste medioambiental. Hay que tener en cuenta que esa rehabilitación de las zonas quemadas es una rehabilitación que va a tardar muchos años en volver a ser lo que era. En consecuencia, el daño medioambiental, el daño para el ecosistema irreversible y otras cosas, un daño muy grave. Por tanto, en aquella 8% que son inevitables porque no está en la mano del hombre, pues no podemos hacer nada más que prevenir lo que podamos y extinguir cuanto antes y rehabilitar de la forma mejor posible. Pero, hombre, en el 92%, que es la mano del hombre por imprudencia o más del 52% por intencionalidad, ahí sí que está en nuestra mano, en mano de todos, todos los ciudadanos. No podemos ser contestes y avalar y consentir de forma tácita mediante el silencio la postura, de aquellas personas que por razones culturales malentendidas y por otras razones yo creo que a veces psicopáticas provocan un daño tan irreversible al medio natural. Por lo tanto, yo siempre hago ese llamamiento y siempre lo hacemos y lo vuelvo a hacer. Hay que colaborar, colaborar con la Guardia Civil, con el SEPRONA, que realiza una colaboración extraordinaria en la investigación judicial para el juez de los incendios, con las BIF, con las brigadas de investigación de incendios forestales nuestros de la administración que también hacen esa investigación. Hay que colaborar y hay que poner a la luz quiénes son los que están quemando el monte. ¿Se ha determinado qué tipo de ayudas, qué tipo de línea de ayudas se va a dar a la zona de... Ahora hablamos de ello. Permítame que termine las ideas generales. Y como ideas generales, pues decir que estamos hablando de un dispositivo profesional muy formado, muy implicado y con una verdadera vocación de servicio público y aquí están todos ellos y me gustaría que les grabasen porque realizan un trabajo verdaderamente que es difícilmente pagable. A veces cuando digo críticas al dispositivo, hombre, está bien. Lógico que quien tenga que criticar porque su labor lo critique, pero yo creo que tiene que haber las justas dosis de crítica y también de apoyo de reconocimiento. No se puede decir una cosa de la contraria. No se puede criticar el dispositivo y apoyar a los que compone el dispositivo. El dispositivo son las personas que lo forman, por lo tanto, yo pido el máximo respeto y apoyo para ellos. Quiero especialmente también, aprovechar la oportunidad para agradecer la colaboración de las fuerzas y de la sociedad del Estado, fundamentalmente de la Guardia Civil que realizan una labor importantísima y por supuesto también la colaboración de las fuerzas armadas a través de la unidad militar de emergencias que forma parte de ese todo que es el dispositivo. En cuanto al tema de la inversión para la rehabilitación y restauración de las zonas, ayer mismo el director general del medio natural, José Ángel, que aquí está con nosotros, se reunió en León con el legado territorial y con todos los alcaldes de la zona del incendio de Quintana, que es el incendio más grave que hemos tenido hasta ahora en la temporada para hablar precisamente de eso, del momento en el que tengamos que adoptar las medidas oportunas para que ante las lluvias las zonas quemadas no causen más daño a las aguas y al resto del ecosistema y establecer el plan de reforestación y rehabilitación. Posteriormente habrá una reunión también con los alcaldes de la zona de la Tedo, que es el otro gran incendio que ha ocurrido en Zamora. Porque fíjense, es curioso o por lo menos hace pensar, los incendios se producen fundamentalmente en la provincia de León y en la provincia de Zamora. El León en el Bierzo, el León en la zona de la Cabrera y en Zamora en la zona de Aliste y en la zona de Sanabria. Caramba, habrá que pensar por qué ocurre eso. Hay masas forestales en otras provincias y hay una incidencia mucho menor de incendios. Por lo tanto, concienciación de estas provincias, es decir, no admitan el daño tan terrible al medio natural. Consecuencia, la consejería a través de su dirección general de medio natural está trabajando en esa rehabilitación y por lo tanto con todos los medios disponibles para que podamos tener esas zonas restauradas cuanto antes. ¿Tiene pensado la consejería ampliar el programa de cámaras? Parece que ha dado cierto resultado. A ver, el programa de cámaras tiene su finalidad. Las cámaras tienen una finalidad que es una finalidad desde el punto de vista de movimiento de animales, etc. En ese sentido, están estudiando la ampliación. No para vigilar los montes, porque eso no estaría conforme a la ley, porque la ley de videovigilancia, la ley orgánica que regula la videovigilancia, tiene unas finalidades, tiene una estructura y tiene una finalidad específica que no es la de vigilar los montes, a ver si se graba a los incendiarios. Otra cosa es que si las cámaras accidentalmente graban a una persona que puede estar implicada en un hecho de este tipo, puede ser legalmente aprovechada la imagen. En consecuencia, a los fines cinegéticos y de movimiento de animales que están las cámaras, sí, hay un programa que se está estudiando para ampliar, pero a esos fines. Lo que hace falta es que quien sabe que quema el monte lo diga la Guardia Civil, lo diga el 112, lo diga el 062, que es la única forma. Y otra cosa que quiere decir importante es que los incendios se atacan no solo mediante la extensión, se atacan desde la prevención. El sistema de prevención de incendios y de extensión trabaja en invierno a través de los tratamientos servícolas que hacen cuadrillas de este tipo. Es decir, todo el año se está trabajando para la limpieza del monte, para la preparación del monte y hay otros agentes medioambientales importantes que son los agricultores y los ganaderos que también colaboran de forma extraordinaria en sus labores con el tratamiento y la adecuación del monte para que no sea incendiado cuando viene la temporada fundamentalmente el verano. Por lo tanto, la responsabilidad de todos y el trabajo conjunto de todos es un plan de sociedad, no es un plan solo de una administración la lucha contra los incendios forestales. ¿Y por dónde se ampliaría ese programa de cámaras? ¿Eso ya está definido? Eso es una cuestión que se está estudiando y yo creo que agradece de menor interés informativo y sobre todo en el objeto que nos trae aquí. ¿El consejero de historias estamos peor o mejor que el año pasado en cuanto a historias quemadas? Hombre, historias quemadas a estas alturas estamos peor, lógicamente ha habido muchos más incendios, ha habido incendios grandes como es el de Quintana que se ha llevado dos mil y pico hectáreas, en definitiva es un año malo que ya prevíamos que iba a ser malo porque las condiciones medioambientales eran propicias para los fuegos. Lo que sí que es cierto es que se han apagado rápido los muchísimos incendios que ha habido y el más grande que es el de Quintana pues después de unas condiciones orográficas importantísimas y muy complejas para abordarlo fue abordado adecuadamente. El año pasado fue el mejor uno de los mejores daños estadísticos de la década desde que tenemos registros es decir de la historia casi de los registros desde que tenemos incendios es decir que eso lo único que suponía es que iban a venir años años peores con la media del decenio que es la media que utilizamos estamos mejor que la media del decenio siendo realmente un verano muy complicado siendo un verano muy complicado estamos mejor que la media del decenio pero los incendios no acaban hasta que el monte no arde y todavía nos queda mucho de campaña y el monte va a seguir ardiendo en agosto posiblemente en septiembre y cuando ya no arda entonces ya posiblemente no haya incendios ¿Hay una estimación en cifras? ¿Ahora mismo que nos encontramos en el ecuador de la campaña más o menos? ¿En cifras? No no las tengo en mente y prefiero no tenerlas porque hasta que no termina la campaña no hacemos un balance hoy podemos ir muy bien y mañana tenemos un incendio de 5.000 hectáreas y esas cifras no sirven de nada el balance hay que hacerlo cuando la campaña termina Aludido consejero a las brigadas de la administración pública que hoy mantenían un acto de protesta porque siguen en buena indefinida y parece que se han roto las conversaciones con la empresa ¿De qué forma están viviendo? La Junta de Castilla de León la consejería en concreto lo que quiere es que ese conflicto termine cuanto antes y bueno pues se ha hecho los esfuerzos para que la empresa haga a su vez los esfuerzos para que las condiciones laborales y de trabajo de estos empleados sean las mejores posibles dentro de la configuración que tiene ser una relación empresarial entre trabajadores y una empresa determinada nosotros ahí no podemos entrar nosotros lo que podemos hacer es lo que hacemos que es persuadirles para que sean generosos en la medida de lo que se pueda pero son relaciones privadas de trabajador pero empresa en la que no podemos entrar esperemos que sea cuanto antes la solución Y no sé si han adubido a la situación del último incendio que ayer en el parte nos remitía a Medio Ambiente era en Barjacova en Pías ¿Qué alcance ha tenido? ¿Qué lo ha visto el último partido? Ocho hectáreas un incendio pequeño abordado precisamente por los miembros de la LIF que están detrás de ustedes de forma muy profesional y fíjense ocho hectáreas es decir la actuación fue inmediata y muy eficaz y muy efectiva como son en todos los incendios Dos preguntas muy breves ¿Cuándo se va a abrir el centro del Lobo de Robledo y la carretera de Puerto que parece ser que la corporación nueva está presionando para que se haga esa carretera? Bueno el centro del Lobo va a ser una instalación que está ultimándose la exposición y que probablemente en septiembre en fechas muy próximas públicamente la mostraremos a todos ustedes a todos los ciudadanos de Zamora y Castilla y León y tenemos el orgullo porque es una instalación muy interesante y con un alto valor desde el punto de vista educativo y bueno repito próximamente convocaremos los medios para esa apertura En cuanto a la infraestructura a ver los medios públicos son limitados los presupuestos son limitados por lo tanto lo que hacen las administraciones públicas tanto el gobierno de la nación como el gobierno de la comunidad autónoma es priorizar y determinar la asignación en cada momento sabemos que desde el punto de vista local toda persona que vive en una determinada zona cree que su infraestructura es la más importante y probablemente para esa persona lo es pero hay que verlo en el conjunto del Estado y en el conjunto de la comunidad autónoma y en ese sentido lo que hacemos el gobierno de la comunidad autónoma es persuadir al Estado para que reflejen presupuestos lo que consideramos más relevante y en la medida de lo posible como así han sido los presupuestos que como ha dicho la vicepresidenta estamos razonablemente satisfechos porque se han recogido la inmensa mayoría de aquellas infraestructuras del Estado que consideramos prioritarios incluida la nacional 122 que los cuatro tramos en que se compone el tramo desde la ronda de Zamora hasta la frontera con Portugal son cuatro tramos de un proyecto que se está redactando y que se consigna el presupuesto en los presupuestos del 2016 y en la previsión 2017 para avanzar en la relación de esos proyectos mientras no estén los proyectos terminados no se puede empezar la obra por lo tanto el hecho de que se avance y que se tenga el impulso de avanzar en los proyectos es una señal de que haya intención de acometer esa obra en el futuro más próximo que se pueda que se pueda